paola rojas se ha consolidado como una de las figuras periodísticas más destacadas del país aunque también se ha visto envuelto en diversos escándalos uno de estos fue la infidelidad de su entonces esposo el ex jugador brasileño luis roberto alves mejor conocido como sage la situación dio mucho de qué hablar luego de que se filtró y volvió viral un vídeo íntimo que le dedicaba a su amante tras su polémico divorcio la periodista no dejó que esta desafortunada situación fuera motivo para cerrarle las puertas al amor por lo que se ha dado la oportunidad de sostener nuevos romances actualmente paola se encuentra más que feliz así como plena con su relación junto al empresario marcelo imposti con quien fue vista desde el año 2020 sin embargo la comunicadora reveló en netas divinas programa en el que también es conductora que también sostuvo un amorío con un hombre más joven que ella pese a que paola no dio a conocer el nombre del misterioso hombre con quien se relacionó sentimentalmente sin duda sus declaraciones dejaron boca abiertas a sus compañeras de foro solamente una vez salí con un hombre más joven que yo fue una relación breve tres años menor que yo siempre he salido con hombres que me llevan muchos años confeso fue diferente toda esa juventud diferente muy joven claramente no me estoy quejando finalmente consuelo duval natalia telles y daniela magún no evitaron bromear sin tanto pudor respecto a la revelación de rojas sin embargo generaron un debate en cuanto al hecho de que cada vez más se dejan atrás los tabúes y estigmas en las relaciones amorosas entre personas que llevan varios años de diferencia